Que bueno, déjame platicarte, son unas sombras que van a permanecer en los ojos de todas nuestras amigas por 16 horas continuas y sin ningún retoque. El día de hoy yo voy a maquillar a Karen con esta gama que se llama Oro Magnetic. Ella quiere el día de hoy ser una mujer más atrevida, una chica más audaz. Y nuestro lema enésica es quién quiere ser hoy y lo vamos a lograr con esta gama y ella se va a ver guapísima todo el día. ¿Qué te parece? Me parece excelente y no dudo que quede hermosa porque miren a Damar, chicos, en el estudio cómo me dejaron a mí tan preciosa con estos productos de Essica. Pero ¿saben qué? Regresamos en un momento más para que vean cuál es el resultado final y por lo pronto yo me quedo aquí en acción supervisando a Julio Claro en el Essica Fashion Booth. Julio, el Essica Fashion Booth desde Plaza Sendero Escobedo. Miren qué linda quedó Karen. Oye, Julio, tú tienes que decirme cómo le hiciste para lograr estos colores, los contrastes y sobre todo esta textura que la hacen lucir tan fabulosa. Claro que sí, Denise. Mira, nos basamos en nuestro programa de color de Essica. Tenemos un programa específico para cada mujer. Y el día de hoy con Karen, bueno, aprovechando este bonito tono de piel que ella tiene, utilizamos tonos dorados, tonos púrpuras, que van a hacer que su piel se vea más radiante, sus ojos se vean mucho más luminosos, porque son los colores que a ella le favorecen. Y bueno, ¿qué opinas tú del resultado final? Yo estoy encantada y me imagino que tú más, Karen, ¿cómo te sientes con este cambio de look? Muy bien, feliz, súper contenta, está muy padre. Oye, Julio, voy a aprovechar que estoy contigo, que eres un experto de la belleza, para que nos des unos tips para todas las señoras que están viendo Viva la Vida desde su casa. Claro que sí, mira, el mejor tip que les puedo dar en esta temporada es que visiten el Essica Fashion Booth. Vamos a estar de gira por todo Monterrey. Y bueno, así en manos de nuestros expertos maquillistas con los que cuenta Essica, van a poder lograr el look adecuado para ellas, con toda la asesoría. Y atrévanse, señoras, vengan con todos nosotros aquí al Essica Fashion Booth. Y es, todas las mujeres, atrévanse, chicas en el estudio también que están esperando, vayan al Essica Fashion Booth. Y por lo pronto, chicos, yo me despido, todos decimos adiós. Y ya lo sabes, con Essica y tú, ¿quién quieres ser hoy?